Respuestas de niños a exámenes que merecen un 10, parte 3. La pregunta es, ¿puedes escribir todos los múltiplos de un número? El niño contesta, ahora no, pero otro día sí. Esto no es una respuesta, pero me hizo muchísima gracia. Escribió al final del examen, mínimo un 6 profe y una carita triste. Él pensó que si no aprobaba estudiando, podría aprobar dando pena. Este de verdad es demasiado bueno. La pregunta es, ¿puedo un hombre reproducirse con un solo testículo? Y la respuesta es, no, las chicas no lo encontrarían atractivo. Este niño la verdad que se ha pasado. Es un problema de matemáticas, donde ponen el caso de que unas chicas han bailado con varios chicos. Y la pregunta era, ¿cuántos muchachos habían en la fiesta? Y el niño contestó, no sé, pero son bien pu. Yo creo que ha suspendido esta materia de por vida. Aquí el niño tiene razón. ¿Cuántos fantasmas quedaron? Cero, porque no existe. Personas tontas que deberían ser expulsadas del planeta Tierra. Parte 3. Esta mujer está tranquilamente lavando su coche. ¿Pero en serio no se ha dado cuenta de que tiene las puertas abiertas y va a mojar todo el interior? Cuando después entre y vea que no funciona nada, se va a reír. ¿Para qué usar el paraguas de la manera correcta si lo puedes usar así, que es mucho mejor? De verdad, es que no entiendo qué sentido tiene esto. Qué buena idea encender la motosierra justo cuando está entre tus partes íntimas. Yo sé de alguien que después de hacerse esta foto se quedó sin poder tener hijos. Yo creo que es imposible ser más tonto que esta mujer. Está utilizando una fuente donde beben todas las personas que pasan por el parque para limpiar los restos de caca del trasero de su perro. Qué asco de verdad, qué asco. Una mujer super egoísta se tumbó en el metro ocupando muchos asientos, habiendo bastantes personas de pie en el vagón. Y la tía ahí como si estuviese en su casa. Juguetes piratas que te harán llorar de la risa. Mira que soy muy fan de los superhéroes, pero no recuerdo en qué momento de la película de Superman este se monta en un dinosaurio. El que creó este pack estoy seguro de que jamás ha leído los cómics o ha visto las películas. ¿Cómo olvidar cuando un Power Ranger azul, Superman, Batman verde, Spiderman y Shrek se juntaron para derrotar el mal? No, ya en serio, lo del Power Ranger sobra, pero bueno, lo puede entender. ¿Pero qué pinta en un pack de superhéroes Shrek? A lo mejor se han unido a los Vengadores y yo no me he enterado. Vale, vemos que es una copia descarada de Mario, pero lo que más gracia me hace es el nombre. ¡Super Mariano! ¿Y cómo se llamaría Luigi? ¿Luis? Yo creo que Naruto, con este extraño traje azul, jamás ha salido en Dragon Ball. Vale, necesito saber esto. ¿En qué momento de la serie Peppa Pig evolucionó y se convirtió en un conejo? Los nacimientos más extraños que debes conocer. Ben y Angela quedaron totalmente en shock al ver que su hija recién nacida era blanca, rubia y tenía los ojos azules. El padre en un principio sospechó de que su mujer le había sido infiel. Y que esa niña era de otro hombre, pero se hizo una prueba de ADN y él era el padre. Los expertos descartaron de que fuese una niña albina, así que su nacimiento es todo una incógnita. Esta mujer de Nueva Jersey dio a luz a gemelos de distinto padre. El que entonces era su marido sospechaba bastante, ya que uno de ellos no se parecía en nada a él. Por ello se hicieron una prueba de ADN y efectivamente, este era suyo y este del amante de la mujer. Ella es Rayo Debbie y después de más de 50 años intentando tener un hijo, lo consiguió. Fue madre por primera vez a los 70 años y se convirtió en la madre primeriza más vieja del mundo. Las bodas más raras que no creerás que sucedieron. Este hombre es Yuri y ella su esposa Margo. Y si tienes buena vista ya te habrás dado cuenta de lo raro de esta pareja. Yuri Tolosco no se casó con una mujer real, se casó con una muñeca de plástico. La boda fue por todo lo alto, incluso publicó muchísimas fotos de su luna de miel. Lo triste de esta historia es que se separaron, ya que la muñeca sufrió daños en su material. Este es Lee Jin-ju, un chico coreano. Después de pasar largos tiempos con su almohada, llevándola a restaurantes y a parques temáticos, se enamoró de ella. Y en el año 2008 decidieron casarse. Este hombre ruso, llamado Tomsk, podría ser yo perfectamente. Ya que el chico se casó con una pizza. Y su boda dijo esta frase, El amor de las personas es impredecible, el amor de la comida es para siempre. Yo me pregunto si se la habrá comido. Ciudades que no creerás que existen. Esta ciudad se llama Wittier y está ubicada en Alaska. Es conocida porque toda la población vive en este edificio de 14 plantas. Dentro no hay solo viviendas, también dispone de una comisaría, un supermercado, una lavandería, una escuela, correos e incluso un hotel. Literalmente puedes hacer todo lo que quieras sin salir del edificio. En China se encuentra el reino de las personas pequeñas. Todos sus habitantes miden menos de un metro treinta. Fue fundado en el año 2009 con el fin de crear una nueva fuente de empleo para estas personas que son rechazadas. La ciudad cuenta con un servicio de bomberos, un cuerpo de policías e incluso un parlamento. Con el tiempo esta ciudad se convirtió en una especie de parque temático ya que la visitaban muchísimos turistas. Os presento Coober Pedy en Australia. Y es una ciudad bajo tierra que cuenta con hoteles, con tiendas e incluso con iglesias. Los geniales que deberían existir en todo el mundo. Parte 5 Mamás original que he visto para que la gente no tire las colillas al suelo. Hacen una encuesta y la gente vota tirando sus colillas. Por ejemplo, esta es ¿Qué Justin prefieres? ¿Bieber o Timberlake? Yo prefiero a Justin Bieber. Este sin duda es el mejor invento de la historia. Luces en los baños públicos que si es roja significa que dentro no hay nadie. Y si es verde significa que hay gente. Para evitar el momento super incómodo de cuando entras a un baño y tienes que preguntar ¿Está ocupado? Tiene taquillas para que guardes tu móvil mientras se carga. Y esto es mucho mejor de lo que parece a simple vista. Ya que esto impide que te quedes sin batería y también impide que tus amigos estén toda la noche con el móvil pegado. Un carril que recarga la batería de los coches eléctricos. Yo la verdad que no tengo un coche eléctrico, pero cuando lo tenga me será muy útil. Finales de videojuegos que nadie había visto hasta hoy. Estoy seguro de que más de una vez te has quedado sin internet y que el dinosaurio de Google te ha quitado el aburrimiento durante un rato. Según los creadores para pasarte este juego necesitas 17 millones de años. Pero utilizando unos trucos esta persona llegó al supuesto final. Cuando te lo pasas pone felicidades, te pasaste el nivel 1. Y cuando haces clic para avanzar al nivel 2 cae un meteorito. No sé si será el final real porque no tengo 17 millones de años para comprobarlo. Estoy seguro de que la mayoría de las personas que están viendo esto alguna vez han jugado al Flappy Bird. Es un juego bastante difícil que la mayoría de las personas no llegaba ni a 10 de puntuación. Pero una persona quiso comprobar que ocurría en el nivel 999. Y aparecía Mario lanzándote en bolas de fuego para después saltar sobre ti y perder. Sinceramente es un final interesante. Esta bebé nació embarazada. Ella es Mónica Vega, una mujer colombiana. A los 7 meses de embarazo, durante una ecografía fue alertada por su médico. Ya que dentro del bebé encontraron una masa que preocupó a los médicos. Y además sucedía algo bastante extraño. Habían dos cordones umbilicales. Descubrieron que la masa que tenía la bebé en el estómago no era un tumor. Era un feto más pequeño. La bebé estaba embarazada de su hermano gemelo. Esto se conoce como fetus infetu. Y ocurre uno de cada 500.000 nacimientos en el mundo. A las 37 semanas y 5 días de embarazo, Mónica dio a luz a su hija Itzamara. Pero el feto dentro de la niña continuaba creciendo y se estaba alimentando de ella. Esto ponía en riesgo la salud de la bebé. Por eso, tan solo 24 horas después de su nacimiento, tuvieron que hacerle una cesárea a la pequeña Itzamara. Para extraer el feto de su hermano gemelo de su vientre. Los siameses más sorprendentes de la historia. Utilizamos la palabra siameses para referirnos a aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Y hoy vais a conocer los más sorprendentes. Ellas son Krista y Tatiana, gemelas siamesas unidas por la cabeza. Que nazcan gemelos unidos por el cráneo solo ocurre una vez de 2.5 millones de nacimientos. Tan solo tenían un 20% de posibilidades de sobrevivir al parto y lo hicieron. Y también tenían muy pocas posibilidades de vivir más de 24 horas. Pero a día de hoy son felices y llevan una vida prácticamente normal. Los médicos se quedaron sorprendidos al notar que cada una puede ver a través de los ojos de la otra. También pueden saborear lo que come la otra e incluso saber lo que están pensando. Ellas son Abby y Brittany, conocidas como la mujer con dos cabezas. Ellas nacieron con dos cabezas y un solo cuerpo y se pensaban que no iban a vivir mucho. A día de hoy con 31 años son maestras. Los peores fails de diseño de la historia. Parte 7 En este libro para colorear había una página dedicada a la película 101 dálmatas. Mira que había razas de perros para elegir, pero que van a colorear si los dálmatas son blancos y negros. ¿A quién se le ocurrió diseñar una sudadera para bebés con pandas haciendo el delicioso? Lo peor de todo es que están en muchas posiciones diferentes. Sin duda, el peor diseño de platos y vasos de toda la historia. ¿A quién le va a apetecer comer en un plato que parece que está lleno de moho? Y como no podía faltar, un baño, pero este es muy especial. Está en medio de unas escaleras, o sea, si estás haciendo tus necesidades y pasa alguien, te va a ver. Este es el diseño de una cortina de una ducha. No me quiero imaginar cuántos infartos ha provocado. No tengo esto y cada vez que entro al baño me desmayo seguro. No sé por qué, pero creo que el arquitecto que hizo esto quiere acabar con los niños. Fotos que tendrás que ver dos veces para entender. Parte 3. En esta foto parece que hay una mujer diminuta corriendo por el bordillo. Pero tan solo es cuestión de perspectiva. Tranquilo, tranquilo, no se hay mal pensados. Esto es tan solo el codo de la chica. Ya lo sé, todos a primera vista hemos pensado en lo mismo. Estuve cinco minutos para entender por qué esta mujer parece que tiene una cabeza tan grande. En esta foto, ¿qué es lo que está inclinado? ¿La carretera o las casas? Si lo sabes, escríbelo, a ver si aciertas. Esta chica parece que tiene unos brazos extremadamente largos. Pero si miráis la foto detalladamente, os daré cuenta de que tan solo es una gran coincidencia. Sí, yo también pensé que la mujer no tenía piernas y estaba volando. Pero es que su pantalón se camufla perfectamente con el suelo. Aquí no hay una persona con un vestido de boda. Tan solo es el chorro de agua de la fuente que dio esa ilusión. Los dibujos más escalofriantes hechos por niños. Parte 2 Este dibujo lo hizo una niña de 12 años llamada Morgan Heiser. En el dibujo la vemos a ella caracterizada como un personaje adorable. Pero arriba hay una frase muy aterradora. Me encanta matar gente. Poco después de hacer ese dibujo, Morgan acabó con la vida de su mejor amiga. Y dijo que lo había hecho para impresionar a Slenderman. Mamá estará muy orgullosa de que haya dormido a Timmy. Eso podemos leer en el dibujo de un niño que aparece ahogando a su hermano bebé con una almohada. Primito de 5 años de la persona que publicó esto hizo este dibujo. Cuando le preguntó que quién era la persona que aparecía en el dibujo, el niño contestó, es mi amiga la que me mira por la ventana todas las noches. Una niña dibujó esto diciendo que ella era su mejor amiga. Su supuesta mejor amiga parece una persona asesinada. Personas teniendo un peor día que tú. Parte 7 Aparece muy feliz en la foto. Pero porque no se ha dado cuenta de que el Lemur le está haciendo pipí en toda la cabeza. Creo que la gorra la va a tener que tirar porque eso debe de oler muy mal. Dejó a su hijo solo mientras iba a comprar rápidamente a la tienda. El niño tuvo la genial idea de pintar toda la tele. Yo dudo mucho que eso se quite así que van a tener que comprar una nueva. Esta es la foto que se hizo para su pasaporte. Y la verdad que no sale nada mal. Pero hubo un fallo de impresión y aparece con una cabeza gigante en el documento. Te tiene que dar muchísima vergüenza enseñarlo. ¿Hay peor cosa que quedarte boca abajo con los pantalones bajados mientras estás trabajando? Todos los anteriores eran bastante malos. Pero creo que esta niña verdaderamente está sufriendo. Seguro que está rezando para que a su padre no se le escape un gas. Cosas que no sabías que tenían nombre. ¿Sabías que el espacio que queda entre los dientes se llama diastema? Yo sinceramente lo he descubierto hoy. Las luces de colores que ves después de apretar los ojos se llaman fosfenos. Siempre me había preguntado que cómo se llamaba esta parte blanca de la raíz de la uña. Pues se llama lúnula. Yo no sabía que el olor que percibes cuando llueve tenía nombre. Pues sí, he descubierto que se llama preticor. La punta plástica o metálica de los cordones se llama errete. No sé si soy la única persona que descubrió esto gracias a Phineas y Fer. Esta planta que rueda por el desierto y la hemos visto todos en películas del oeste se llama estepicursor. La parte metálica que une un lápiz de madera con la goma se llama virola. ¿Sabías que la melena del león tiene nombre? Se llama guedeja. Este signo que hay sobre la ñ se llama virguilla.